El Ministerio de Fomento ha licitado la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en varias carreteras de la provincia de Cáceres. El valor estimado del contrato es de más de 21 millones de euros. Esta iniciativa tiene el objetivo de mejorar el servicio que se presta a los usuarios de las carreteras, incrementando la seguridad vial. Estarán incluidos todos los tramos residuales utilizados como caminos, vías de servicio y demás viales de titularidad estatal. Entre los trabajos que deberán realizarse se encuentran los servicios de comunicaciones, servicios de vigilancia, atención a accidentes, mantenimiento de los elementos de la carretera, mantenimiento sistemático de las instalaciones de suministro de energía eléctrica, alumbrado, señalización variable y semaforización. Gracias por ver el video.